Hola que tal a todos y bienvenidos a esto que se llama Ponte de Ambiente. Mi nombre es César Ramírez y en el video de hoy vamos a hablar acerca de qué es la sobrepoblación y cuáles son los conceptos que la definen. Bienvenidos. El concepto de sobrepoblación hace referencia a un exceso en la población de alguna especie en algún territorio. En este caso vamos a referirnos específicamente a la sobrepoblación humana. Para hablar de sobrepoblación tenemos que tener en cuenta varios factores. El primero es cómo crece la población. Esta ecuación nos dice cómo se mide este factor. Tenemos que tener en cuenta el número de personas vivas, más el número de nacimientos, más el número de integrantes, menos el número de migrantes y el número de personas que fallecen. Esta tasa de crecimiento poblacional también está mediada por factores religiosos, gubernamentales, económicos y los mismos factores ambientales. Otro factor importante para hablar de sobrepoblación humana es la tasa de natalidad, que en la mayoría de los países ha ido disminuyendo. Pero este factor está mediado también por la edad en la que las personas tienen sus hijos. No podemos comparar un país en el que la edad promedio para ser padre sea 20 años con un país en el que la edad promedio sea de 35 años. En el segundo ejemplo, obviamente la tasa poblacional irá más lento. Otro factor importante para hablar de sobrepoblación en un territorio es el volumen de consumo de sus habitantes. En este caso, en el global del planeta Tierra, necesitamos 1.7 planetas para sobrevivir a este ritmo de consumo. Lo que indicaría que si debemos mantener el ritmo de consumo actual, tendríamos que disminuir la población más o menos a 4.7 millones de habitantes de los 7.800 que estamos en este momento. O, si reducimos nuestros niveles de consumo a la mitad, podríamos sostener apenas la población que tenemos actualmente. Otro aspecto importante para tener en cuenta es la densidad poblacional, que se traduce en el número de personas por kilómetro cuadrado en algún país. Esto también tiene que ver con la capacidad de carga de un territorio. Por aquí les dejaré un video al respecto. Las estimaciones de densidad poblacional lastimosamente tienen en cuenta el total del territorio. Pero nosotros no podemos ocupar el total de los territorios, ya que estaríamos viviendo en páramos, selvas u otras zonas de reserva, para que esa densidad poblacional fuera realista. Bien, y eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Por favor, no olviden suscribirse, darle clic a la campanita para recibir notificaciones cada vez que uno suba un nuevo video. Y por favor, déjenos en los comentarios aquí abajo en la caja qué opinan acerca de este tema. Si creen que la sobrepoblación es algo real o no. Y si creen que es algo real, por favor, déjenos en los comentarios qué acciones hacen desde su vida diaria para evitarla. Y nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.